Hija no reconocida de Vicente Fernández va con todo contra familia del cantante. Analilia Arechiga, supuesta hija de Vicente Fernández, asegura que aunque les duela, le demostrará a la familia de su padre que ella sí es hija de él. Tras la muerte del gran cantante de México, Vicente Fernández, han surgido numerosas polémicas en las redes sociales. En principio se difundió un video en el que Chenta asegura que sus hijos, Vicente Fernández Jr. y Alejandro Fernández, muy poco lo visitaban en su rancho. Pero ahora, una supuesta hija no reconocida del cantante apareció para mandarles un contundente mensaje. Y es que Analilia Arechiga, la supuesta primogénita de El Charro de Buen Titán, estuvo presente en el programa Chisme No Like, con los periodistas Javier Seriani y Elizabeth Stein, donde aseguró que desde que tiene uso de razón, su madre le dijo que su padre era el cantante. Según ella, tiene pruebas que demuestran que sus declaraciones son ciertas pero Chenta nunca la reconoció debido a que sus demás hijos no se lo permitieron. Ellos se conocieron como en el año 60. Fue una relación de nueve meses. Ellos se conocieron por medio del señor Paco Michel que los presentó en Guadalajara, que era un amigo de mi papá y él andaba con una prima de mi mamá. Mi padre estuvo con mi madre cuando tenía cuatro meses de embarazo. Él tenía 20 años y mi mamá tendría unos 24 años, reveló Arechiga sobre el momento en el que Chenta y su madre tuvieron el romance. De acuerdo con sus declaraciones, ella nunca tuvo el rechazo de Vicente Fernández. Sin embargo, su madre no la dejó acercarse a su familia y durante su crecimiento. Dice que no se le dio el momento de presentarse ante el cantante. Ana Lili asegura que las flores que Chenta eligió para ser recordado en su tumba tienen que ver con ella, pues se llaman Lilis, también conocidas como Azucenas. Además, dice que la exitosa canción Mi Niña Bonita fue dedicada a ella porque según lo afirma, resulta extraño que él haya sacado esa canción pocos años después de que ella nació. También recordó ante las cámaras del programa que en una vieja entrevista que concedió Vicente, a él le preguntan por su hija no reconocida, es decir, a Ana Lili a Arechiga, a lo que él supuestamente respondió, yo sé de la existencia de esta hija, el gran problema es que mi esposa y mis hijos no me dejan que la reconozca. Arechiga manifiesta que ahora su principal prioridad es comprobar que ella sí tiene la sangre del intérprete de las mañanitas. Lo único que le digo a mi padre es que desde el día que lo admiré yo traigo aquí su mente, sus ojos bañados en mí y sé que desde donde está quieran o no quieran, les duela o no les duela, les guste o no les guste, él es mi padre y yo soy su hija y espérense unas nuevas que les tengo, donde yo les voy a comprobar que yo todo el tiempo dije que soy la hija de Vicente Fernández y lo soy, expresó. Asimismo, sentenció que va a llegar el momento en que todas sus caretas de hipocresía y de mentira se les va a caer, porque si yo les dije que soy la hija y me les puse enfrente, ¿por qué no me creyeron?